Dog Life, Dog Life, Dog Life Por la mano de arriba teclan y mete un hitos así es como empiezo vos fijate que en lo atrás mes , yo solo volado a accesor así es como es la gente en el lado hipo vos no timrás de paras que nada de Gran Dispara por eso es que vos te quedas locao hermano al suelo te vas en el�ore Y así es topo Tiempo para Ander Reponte Castro Y así es topo Vamos a hacerse un poco hipócrita Porque vos sos una mierda, sos un incremento No entendrís el rap, no hay seguro que bajan el viento Entonces simplemente representa Power T Ahora todo es confiado así Que el ponerlo un club como que es muy loco Yo rapeo bien, no me estoy del coco Yo rapeo como dos Armin modo bro, no me puede Porque yo soy el drago de Comodo La segunda, cuatro Silen DJ Abel Free representa Disco de puta Hola, estoy morreando El pibio se está morreando y lo está quemando Ahora empieza Oh, 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 oh Y yo bien, sí, simplemente pa' que te asombre No puede hacer, simplemente no es su nombre El disco de fruta no tiene la sangre Se llama Ander, lo único, Ander es su nombre Nada más, este es un fan Y que quererme más, date cuenta de saco, man No puedes hacerlo vos, si te acomodás Yo tengo el ritmo de seguro, puchas de jugar Acá no puedes dormir acá Semana, las palabras que igual te voy a ganar Nada, no puedes hacer contra mí Cosas únicas de fruta, otro más Panis, panis, pa' intervir Bien, vamos Son los 16 para cantar Bien, 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 bien Está todo bien Yeah, yeah, yeah Esto es así, esto es así Esto es así Es una arena y una rejana En la pelea, una ternabea Vos lo haces muy mal Enténdelo hermano Tengo la rima colérica Te enseño Hay algo que se llama flow métrica Son dos cosas que no entendiste Nunca en tu vida Así que ahora yo te enseño la salida Así es como en esto Tengo la iniciativa Tengo el flow que a la gente Siempre le da alegría Por eso prenda la manía Manos para arriba Ese chabón no se merece ya la vida Por eso en este rago Ha sido un toque Yo lo aplasto Dale nene Sos uno bichito de el pasto Por eso No vales nada para mí Mírame a la cara Si sos un real en sí Pero eso no lo haces La vista se te va Fíjate loco que eres Toca con el alto Tiempo Un fuerte aplauso Para los dos competidores Jurado una A las dos y a las tres Quien pasa la siguiente ronda Es Arder Un fuerte aplauso Esto es Dog Life Don't Stop Don't Stop Don't Stop 24 7 Don't Stop Don't Stop 24 7 Don't Stop 24 7 Don't Stop Don't Stop 24 7 Don't Stop